¡Ayompe! ¡Umpa! Vengo del pueblo con estos versos bonitos, que yo compuse, dedico a mi compañera Vengo del pueblo con estos versos bonitos, que yo compuse, dedico a mi compañera Por ser tan buena, nunca me ha dejado solito, ha estado conmigo en las malas y en las buenas Por ser tan buena, nunca me ha dejado solito, ha estado conmigo en las malas y en las buenas Maestro Rafael Ricardo en Bogotá, y Guadigarrasco en Sincerejo ¡Qué sabrosura, compadre Jorge Ortega! Para el viejo Bolívar y Nancy Duñez Mujer del alma me diste tu juventud, y hoy paso a paso ya se asoma la vejez Por eso quiero colmarte de gratitud, Dios te bendiga por ser tan buena mujer Por eso quiero colmarte de gratitud, Dios te bendiga por ser tan buena mujer Y esa compañera es Rosa Isabel González, cierto, compadre Heriberto Jimmy Pereira, de Sincerejo, bailalo Bonita y buena como pocas en la vida Es una dicha tenerte de compañera Bonita y buena como pocas en la vida Es una dicha tenerte de compañera Son cualidades que te hacen ver más bonita Por eso canto para ti mi compañera Son cualidades que te hacen ver más bonita Por eso canto para ti mi compañera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!